Gracias. 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 ¡Fluy! ¡Es aforrado! ¡Todo listo señores! ¡Señal que hoy se agarró! ¡Es el añadero! ¡Uno vaca! 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 De la cuadra nueva era A Tabito le dijeron Te encargamos un caballo De preferencia ligero Y por Facebook me encontró El encargo que le hicieron Le dijo Richie Pedrosa Tengo lo que te pidieron Es una laza acostado De mano y frente blanqueada Desde allá de California Llego hasta Parra y Chihuahua Donde lo nombran el trono Y a dos días en Maturana Paz y le gano entre sierras A una lleguita atrapada Al paso de unas semanas Lo meten en una tercia Donde fue el Real del 14 Que por cierto no fue pieza Al igual que a la Paola Desde el arranque de octubre Y con todos los partidos Ganó el trono se entre sierras Desde el carril Tierra Blanca De allá de San Juan Falleza Echan la primera dama Quita o acepta la reta Tranquilamente iba ciegas Por desconocer la bestia Pero les metió boquete Con el trono se en la meta Lo llevaron a Chihuahua A jugar con el bracero Un abierto a la nación Que valía mucho dinero Muchos al riar al trono Se rieron y hasta dijeron Este caballo peludo Nos regalara el dinero Y ahí le va el saludo Para el señor Rosaldo Félix Y para el compa Julio Chavira ¡Cierro Cleves!